Cuando decimos que no teníamos límites o no queríamos concesiones a la hora de desarrollar es porque queríamos una PECAP robusta, potente y eficiente, pero al mismo tiempo que fuera confortable, que nos diera la conectividad, que se atestiera bien al día y los niveles de terminación en el interior de un auto de andaje. Eso es lo que buscamos lograr en términos de confort. ¿En qué nos inspiramos para hacer el desarrollo de esto? Básicamente en esos dos elementos que ven aquí en las imágenes. Estos son unos relojes que se llaman G-Shock, son unos relojes de alta performance para actividades más bien autos y actividades de riesgo. Son bien robustos, bien fuertes, pero tienen una tecnología muy interesante para poder entregar lo que requiere quien los esté usando y al mismo tiempo el teclado de los celulares en la configuración de la consola central. Ahora la vamos a ver, pero van a ver que la consola central tiene una computación parecida al teclado de un celular con un joystick en el medio para poder acceder a todas las funciones de la camioneta. Materiales durables, materiales resistentes, que resisten la acción de los elementos. Se buscaron materiales que se puedan ensuciar, porque este es evidentemente un vehículo que se utiliza para tareas que tienen que ver con el trabajo, o sea que la vamos a poder ensuciar, pero al mismo tiempo tratamos de buscar que no se notara la suciedad y que además fuera fácil de limpiarse. Por eso también en el interior vamos a encontrar las configuraciones distintas en términos de tapizados que van desde un vinilo muy resistente para las que son de trabajo, trabajo, vinilo se puede ensuciar con lo que sea, le pasamos un trapo y se limpia, hasta por supuesto las configuraciones de más alta gama con todos los asientos de puertas. Otro tema muy importante es el espacio interior de la camioneta. Nos vamos a encontrar con un vehículo que tiene mucho más espacio para la cabeza, para los hombros y para las piernas. No en mi caso, porque como en el anterior, pero muchos de ustedes seguramente en las plazas traseras de una camioneta, de cualquier camioneta, por algo más importante, yo les pido que prueben esto ahora cuando se suban también van a encontrar un espacio muy interesante para las piernas, espacio para los hombros y la cabeza. La inclinación de los asientos traseros también es muy cómoda para poder hacer viajes más largos. Eso también tenemos que verlo. Y van a ver que realmente es una camioneta muy, muy cómoda en su interior. Una cosita más, el ángulo de apertura para el ingreso, el ángulo de apertura de las puertas traseras también es lo suficientemente amplio para que el ingreso y el descenso del vehículo sea bien, bien y cómodo. Buscamos y desarrollamos los productos pensando en el tipo de cliente que maneja esto y en satisfacer sus necesidades. Por eso es importante esto que comentaba, creo que era Joan Marcos al principio, cuando decía que se fueron realizando clínicas a lo largo de todo el desarrollo del producto y se tomara la retroalimentación de esas clínicas de los clientes de los diferentes países. De hecho nosotros mismos llevamos, yo recuerdo la última porque me tocó en esa estaba haciendo investigación de mercado y nos tocó llevar a 70 clientes argentinos del mercado de pick-ups a San Pablo. Ahí nos juntamos y fuimos a ver una camioneta hace ya dos años. Vimos la camioneta, la recorrieron, nos dieron su firma que eso lo enviamos al centro de diseño en Australia, junto con el equipo de Brasil que estaba allá, se tomaron, se hicieron algunas modificaciones en el producto en función de lo que la gente nos decía que necesitaba o que quería en práctica. Por supuesto que todo eso está realizando la ecuación de negocio, si no, no terminamos haciendo el auto, no es así mismo. El interior de la camioneta, lo que les contaba recién, cuando ustedes suban se van a encontrar con esta configuración. Esta configuración que tiene este diseño de la consola central con el teclado similar al celular, el joystick y una pantalla color de 4 pulgadas. Esta configuración de interior la tenemos en toda la gama de las camionetas, desde la de entrada hasta la final. La pantalla color está en la XL y está en la límite. Tiene algunas mejoras en la límite que ya vamos a ver, pero no es común en el mercado que no vea una configuración de interior también terminada y de este nivel de calidad desde el ingreso a las gamas de inicio. Entonces, es importante que esto lo tengan en cuenta. Ustedes lo que van a manejar ahora son vehículos límites, pero más adelante seguramente van a tener la oportunidad de ver y manejar también vehículos de otras gamas. Les pido que esto lo vean porque la configuración del interior es la misma, es la misma para todos. ¿Qué tenemos en términos de confort? En la plataforma tenemos el software muscular y de lluvia, tenemos un espacio en el que podemos llevar una laptop en la guantera, el control de la transferencia electrónica puesto al lado de la palanca de cambios, que además es una palanca corta, por eso decimos que parece que esta experiencia de manejo se parece a la de un auto de alta gama. Como ustedes ven, es una palanca corta, un volante no parece, y el interior de una picaplo que estamos viendo. ¿Qué más? La pantalla que les comentaba, la pantalla color de multifusión de 4 pulgadas, la tenemos en toda la gama, con un agregado. Las versiones de tope de gama, las límites, vamos a tener la pantalla esa es de 5 pulgadas e incorporamos el navegador satelital, navegador satelital de serie, una exclusividad también que vamos a ofrecer nosotros, nadie en el mercado está ofreciendo esta, en ninguna configuración de camionetas, navegador satelital de serie en las camionetas. Conexión Bluetooth, las direcciones por piñón y quemallera, el control de velocidad crucero del volante junto con los controles de audio para el teléfono y los comandos y comandos por voz, tenemos el control de voz, ahora vamos a repasar eso también, pero uno no necesita sacar las manos del volante para montar algunos elementos de la camioneta como el aire acondicionado, la radio, va a ser llamada telefónica. Tenemos climatizador visora, también en las versiones de alta gama, tenemos el botón de control de descenso, el de bloqueo de diferencial, también ubicados al costado donde está el control de aire acondicionado, el botón este para desacoplar el control de interacción, como explicaba Marcelo, esas dos etapas que tenemos para poder desacoplar el control de tracción, y tenemos en la parte delantera del vehículo dos tomas auxiliares de 12 volts, ahora van a ver que tenemos también una tercera toma de 12 volts en las plazas traseras. ¿Qué más? El volante, como les decía, las camas altas, los mil volantes forrados fueron los controles que habíamos visto antes, y el tablero, esa iluminación, que llamamos Ice Blue, tampoco es casual, no es solamente estética, o sea, se hizo un estudio que tenía que ver con buscar una iluminación que cansara la vista lo menos posible para quienes tenían que manejar grandes distancias, y esta es la iluminación que le pusimos a la camioneta. Está pensada en eso, siempre pensando en lo que nos pedían los clientes, lo que ellos necesitaban, así se desarrolló la iluminación. La computadora de a bordo, en la puerta tenemos el control de las ventanillas eléctricas, porque el control de las cuatro también allí, pueden bajar con un solo toque, los espejos son eléctricos por la luz de giro, las luces de aproximación también, y se pueden llegar automáticamente, la butaca de conductor llega a tener hasta ocho, se puede ajustar en ocho posiciones eléctricamente, miren el espacio interior, aunque ahora lo van a poder probar ustedes, lo que les comentaba de la tercera toma de 12 volts en las casas traseras, tenemos el tercero de la cabeza, el desempañador de luneta, y un apoyador hacia atrás con la posibilidad de llevar con dos posazos. En la consola central, la consola central está refrigerada, permite llevar hasta seis latas, exigiosas, vamos a llevar otra cosa, manejando seguridad ante todo, y que más tenemos aquí, vamos a ir a hablar ahora de la tecnología inteligente aplicada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!